Venimos a otras cuestiones. Jorge García Mantel es licenciado en Estrategia y Organización, analista de Prospectiva Estratégica, fue Director Nacional de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa. Jorge, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, a toda la audiencia. Bueno, Jorge, la caída del Skyhawk A4 del Halcón y la muerte de su piloto, en circunstancias que todavía faltan, por supuesto, muchas determinaciones para hacer una lectura afiatada, llevó una vez más al debate, en muchos planos, en algunos, la verdad, a una suerte de grotesco, sobre la obsolescencia del material con que cuentan nuestras Fuerzas Armadas y la necesidad de avanzar en un plan de reequipamiento. Al principio, el gobierno del presidente Macri se había hablado de conversaciones con Estados Unidos hacia una lista de disponibilidad de material que Estados Unidos podría poner a disposición de la Argentina. En ese momento, la oposición armó un barullo tremendo, diciendo que Argentina no podía gastar, no me acuerdo qué cantidad de millones de dólares, cuando en realidad la mayor parte del material que se planteaba era material que, por estructura de procedimiento, Estados Unidos suele donar. Cuéntenos en su visión, ¿qué es lo que podría Argentina hacer en una idea de recomposición de la capacidad que nos permita tener una aeronáutica que vuele, una marina que navegue, y un ejército con capacidad de despliegue en tierra? José Luis, si me permite, antes de responderle, le quiero hacer un agregado a su editorial. Yo, además de creer que son unas irresponsables declaraciones la del expresidente Edovalde, también diría que son, en algún caso, podrían ser premeritadas, ¿no es cierto? Y estarían buscando, de alguna manera, hacer una pulga a las fuerzas armadas y terminar de radicalizar el país. Las fuerzas armadas son las más democráticas del continente, y lo han demostrado en los últimos 25 años, no hay ninguna duda de eso, lo han demostrado en el 2001, y creo que son... No podemos minimizar estas declaraciones, dual de no ser improvisado en la política, es una jerecista en la política, por lo tanto, yo, más que irresponsables, creo que son premeritadas y están buscando, de alguna manera, preparar el terreno para pulgar a las fuerzas armadas y llevarnos a algo así como Venezuela. Pero bueno, esto es mi punto de vista, se lo quería dejar, usted inició esta charla con esas declaraciones. Respecto a la defensa nacional, está claro que esta caída del avión, así como fue en su momento la situación del submarino y los 44 patriotas que así se hicieron, vuelve a interpelar a la cárcel y gente argentina. Es decir, las fuerzas armadas argentinas están ahogadas presupuestariamente desde hace muchísimos años, yo diría menos tres décadas, y puntualmente, en la década, en el siglo XXI, el presupuesto no superó nunca el 0,8 del PBI cuando a nivel regional estamos en 1,6 y 1,7. La desinversión en las fuerzas armadas se estima en los últimos 25 años en 50 mil millones de dólares. Y bueno, ¿esto qué provoca? Repercute directamente, además de en los haberes del personal, son los peores pagos, uniformados peor pagos del país, están en un 43% menos que la gendarmería, están en un 70% menos que la policía federal, y mucho más lejos de la policía metropolitana y servicios penitenciarios. No puedo dar una cifra precisa de los niveles de pobreza, pero una gran parte de las fuerzas armadas están bajo los niveles de pobreza. Entonces, ese ahogo presupuestario repercute en el tema haberes, en el adiestramiento, estamos en la peor situación de adiestramiento de la historia, de la historia. Estamos por debajo de los mínimos necesarios para tener un entrenamiento básico, para ser operativos. Y por otro lado, tenemos un equipamiento obsoleto que va de la década del 60 a la década del 80 con material que está cerca o ya cumplió su vida útil. Recordemos que los A4AR, como el que se accidentó, estaba previsto sacarlo de servicio en el año 2018. No se lo sacó en el 2018 porque venía el G20 y lamentablemente el gobierno de Cambiemos no quiso invertir en aviones supersónicos. Entonces seguimos con un avión subsónico que no puede detener ni siquiera a un avión comercial del INSS. que quiere estrellarse contra el Congreso de la Nación, para aceptar un ejemplo. Entonces, la situación de este agujo presupuestario crónico, interminable, que lo conoce la clase dirigente argentina de hace muchos años, provoca esto, que estemos con un instrumento militar que hoy no tiene ninguna capacidad de disuasión, un instrumento militar que no le sirva a la política exterior, porque es un instrumento de la política exterior. Como dijo el fiscal Nilelo en su excelente informe del año 2018, a raíz del accidente del ARA San Juan, que se llama El problema de la defensa nacional, que yo aconsejo verlo, allí dice que Argentina está en una situación donde ya no puede seguir esperando las mejores condiciones económicas. Argentina tiene mandato constitucional y legal de tener fuerzas armadas aptas para defender los intereses nacionales. En este momento, este instrumento militar no le sirve a la diplomacia. Es como también dice el fiscal Nilelo, es como una diplomacia sin fuerzas armadas, es lo mismo que tener una sinfonía sin orquesta. Esto es un montón de papeles que no tienen ninguna utilidad. Sí. Ahora, obviamente, este es un tema siempre de debate, por eso yo hacía cita de esto que quizás pasó muy desapercibido en general, que fue que al inicio había existido una propuesta, yo recuerdo la lista inclusive se publicó, la publicó este perverso de Taylade, pretendiendo instalar que el gobierno de Macri iba a destinar, no sé, millones de millones de dólares que iban por supuesto a perjudicar a los desamparados, mismos desamparados que ellos procrean, ¿no? Es evidente que hay que hacer algo y que Argentina va a necesitar de opciones realmente creativas, porque después nos pasan cosas como se adquieren las patrulleras oceánicas y la que está acá en el puerto de Mar del Plata salió una sola vez hace más de 40 días que está y seguramente está porque está faltando alguna cosa muy pequeña o de mediana dimensión, porque después no están los repuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo con respecto a eso, que disculpenme, no olvidé de respondérselo, yo estaba en ese momento del ministerio así que perfectamente supe, sabía de esa lista, era una lista que tampoco era algo espectacular, era básicamente camiones y algunos helicópteros, no era nada, nada, digamos, tampoco sustancial, ¿no es cierto? incluso ahora este gobierno recibió una autorización para, creo que 100 millones de dólares para comprar, no me acuerdo la cantidad exacta de vehículos de las ruedas Stryker, que son muy buenos vehículos que creo que van a rechazar y creo que vamos a ir hacia un vehículo chino de dudosas capacidades, pero, sí, en ese momento se ofreció, no, el gobierno no lo aceptó, no sé por qué, porque debería haber, si estábamos convencidos de que ese era un buen material, aunque sea un poco de rezago y que podía ser útil a Fuerza Armada, debería haberse aceptado, por más que los que hacen patrullaje ideológico en las Fuerzas Armadas estén siempre atentos a que no se las equipe, por lo tanto debería haberse aceptado, lo mismo en el plan de equipamiento estaba previsto inicialmente 2.400 millones de dólares en tres años en el gobierno de Cambiemos, finalmente se dieron nada más que 800 millones, entonces las patrullidades oceánicas y bueno, después ya no se dio más nada, se fue diluciendo y todo cayó en la desgracia económica en que terminó el gobierno de Cambiemos. El problema acá que veo es que la perspectiva no es buena, ¿no es cierto? porque hemos fallado con la reestructuración de las Fuerzas Armadas en ese año 1998, la famosa Leja de la Arena que decía o fijaba un cierto horizonte presupuestario para reequipar a las Fuerzas Armadas, votada por unanimidad, por unanimidad nunca se cumplió, 1998. Ahora están viendo si la pueden reglamentar 22 años después, esto es una muestra de la importancia que da a la defensa de la defensa de la casa dirigente. El plan Camil que hizo el gobierno que hizo el gobierno prevé 8 mil millones de dólares en 20 años, 2011. Se cumplió el 3,5%. Ahora están meñando el famoso FONDEF, Fondo a la Defensa. ¿Qué prevé ese fondo? 6 mil millones de dólares en 20 años. O sea, peor teoría que el plan Camil y encima ya transcurrió una década. Bueno, y por supuesto no habla nada de aumentar el porcentaje del PBI. Yo soy convencido, estoy convencido de lo que vi en el artículo de La Nación el sábado pasado. Aparte lo hemos estudiado y yo en su momento estuve en la Fundación Pensar, lo hemos estudiado, hemos trabajado en un plan de equipamiento, hay que poner 10 mil millones de dólares en 10 años y llevar lo antes posible al 1,5 del PBI el presupuesto de defensa que son el estándar regional, ni siquiera mundial. De esta manera vamos a empezar a tratar de salir en defensión y a tratar de, por lo menos, estar en las mismas condiciones que los otros vecinos. Este FONDEF para mí es insuficiente si no se lo además no se eleva el porcentaje del PBI porque vamos a seguir como siempre, es decir, están en el 0,7 deben estar hoy del PBI y con esto por supuesto no hay, se va todo en sueldo y entonces ¿qué dice que hay gente? Bueno, hay que reducir más, hay que achicar más. Bueno, tomemos una decisión, queremos tener fuerzas armadas o no. Si no las queremos tener, cambiamos las leyes, saquemos las fuerzas armadas de la Constitución y hagámoslo en Costa Rica y Panamá. Ahora, si queremos tener fuerzas armadas, tengamos por favor las fuerzas armadas, tratemos de aproximarlas a las que tiene Chile y Brasil, que tienen políticas de defensa. Yo siempre pongo como ejemplo a Brasil. La Estrategia Nacional de Defensa de Lula 2008-2030 es ejemplar. Yo le pido a los dirigentes políticos que la lean. Yo en el Instituto de Defensa intenté implementarla y lamentablemente la Jepertura de Gabinete no aceptó este tipo de cuestiones. ¿No es cierto? Porque por razones ideológicas por una parte, razones económicas por el otro. Pero creo que en general el problema es ideológico de toda la casa dirigente. Seguramente. Que se asustan, como dualde, de que tengan un buen concepto ante la ciudadanía. Esto ha sido siempre así y sobre todo en el interior del país. Es decir, las fuerzas armadas, reitero, son las más democráticas del continente y no hay que mezclarlas con políticas. Son parte del sistema de defensa. Está bien. Lo que pasa es que, perdóneme, pasa que, bueno, tenemos una historia. Creo que estamos en un tramo complejo pero que estamos saldando cuentas históricas. Y bueno, nada. Gracias por la exposición y por la enjundia de algo que, por lo menos en este espacio, siempre hemos tratado de mantener en atención. Necesitamos fuerzas armadas en competencia con las capacidades tecnológicas adecuadas. Le agradezco enormemente la ilustración sobre estos temas. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias, José Luis, por visibilizar la temática de la defensa nacional. Muchas gracias. Jorge García Mantel, licenciado en Estrategia de Organización, analista de Prospectiva Estratégica. Agradezco, bueno, hoy es una mirada de mensajes. Gracias.